Hola muchachos, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Después de dos intensos meses en donde no me daba tiempo de grabar video, acá estamos de nuevo. Así que, hoy vengo a hacer una especie de review sobre una serie de la que se está hablando mucho últimamente. Que bueno, en realidad llegué un toque tarde para hablar de la serie, pero bueno, ignoremos eso. A veces Netflix nos trae series con tramas flojas que estiran como 4 o 5 temporadas y luego vos estás ahí como un boludo comiéndote la sexta temporada de una serie de mierda. Pero creo que podemos estar de acuerdo todos en que hay veces que Netflix trae muy buenas series. Y yo creo que este es el caso de la serie de Jeffrey Hammer. Personalmente la serie realmente me gustó, considero que es una muy buena serie y ya he hablado de ella con algunos amigos y se la he recomendado a un par de personas. Pero también es cierto que a pesar de que tenga puntos positivos que hacen que para mí parezca una muy buena serie, siento que hay bastantes problemas que rodean a esta serie al mismo tiempo. Pero bueno, vamos primero con los puntos positivos y después vamos con lo negativo y con la parte de esta serie que me hace enojar un montón. Y por cierto, antes de que alguien se me enoje, sí va a haber spoilers en este video, ¿ok? Iba a intentar hacer la review sin spoilers, pero no pude. Así que, spoiler alert, si no viste la serie, no mires el video. Indudablemente que para una serie es de vital importancia que el espectador, solo mirando el primer capítulo, ya pueda engancharse con la serie y así siga mirando el resto. Si un primer capítulo es muy flojo y no logra enganchar al espectador, es muy complicado que siga viendo el resto de la serie. Y yo creo que el primer capítulo de Dahmer está muy bueno porque realmente logra encapsular al espectador y decir, bueno, querés ver qué pasa, cómo llevamos hasta este punto, tenés que seguir mirando la serie. Yo creo que funciona muy bien este primer capítulo. Además, porque dentro de este primero hay cosas que se logran manejar muy bien. Para empezar, tenemos una paleta de colores en el primer capítulo que, si se dan cuenta, apuntan al amarillo. La estética de la serie en general apunta a este color y se queda dentro de esta gama, pero tampoco usa algo ni muy saturado ni muy clarito. Generalmente va de un amarillo opaco a uno bastante oscuro que vendría a ser este. Y además de tener estos colores, la serie juega muy bien con algo que es el tema de los olores. O sea, ya el primer capítulo, en los primeros minutos, sale la vecina al pasillo a decirle a Dahmer que en el edificio siga habiendo el olor a carne podrida. Y eso es algo que se repite bastante en la serie. Que hay olor, que hay olor, que hay olor. Esto combinado con esa paleta de colores generan la sensación de repulsión a lo largo de la serie. Y eso está buenísimo. Porque el espectador no solo recibe estímulos a nivel visual, sino que al repetir esto de que hay constante olor y que hay carne podrida y no sé qué, nos hace entrar en otra atmósfera. Y esto de la atmósfera está buenísimo a lo largo de la serie. Y ahora vamos con otro punto, que también es parte de la atmósfera y es muy importante. La actuación, el pedazo de actuación que hizo Evan Peters en esta serie. A ver, ojo. Evan Peters ya le hemos visto actuar de psicópata varias veces. Incluso con el mismo director de la serie que es Ryan Murphy. Con el ambiente y la estética y la sensación y los juegos del asco que tiene esta serie, de los olores y a nivel visual, yo creo que era muy importante tener un actor que pudiera combinar con todas estas cosas estéticas, repugnantes, feas de la serie. Y por eso para mí Evan Peters, la verdad, lo hizo genial. O sea, estuvo muy buena la actuación. Y aparte después uno de los actores de la serie que hacía de víctima en la serie de Jeffrey Hammer subió una foto a Instagram diciendo, no se preocupen, él es un buen tipo, se los prometo. O sea, estuvo muy buena la actuación de Evan Peters. Y ya que estoy hablando de actuaciones, obviamente voy a destacar a mi personaje favorito de la serie que fue el padre de Jeffrey Hammer. Y el pedazo de interpretación que hizo el actor en ese personaje es fantástico. Junto también con la vecina de Jeffrey Hammer, la verdad que me parecen muy buenas las actuaciones que hicieron ellos dos, me encantaron. Y otra cosa positiva que me gusta de la serie es que hay capítulos que están específicamente dedicados a las víctimas y no tan enfocados en Jeffrey Hammer. Que entiendo que la serie se trate de él, pero me parece que está muy bueno esto de dar perspectiva de lo de las víctimas. Por ejemplo, hay un capítulo que va dedicado a la vecina. Luego tenemos este otro capítulo en donde está con Tracy, creo que era el nombre, esta víctima que era sorda y que está, el capítulo va en torno a él, además de Jeffrey. Y luego hay uno en perspectiva del padre y creo que eso está muy bueno, no solo dar perspectiva de la vida y de cómo hizo las cosas Jeffrey Hammer, sino también decir, bueno, esto también se trata de las víctimas, siempre se trató de las víctimas. Así que eso me parece que está muy bueno. Y bueno, para cerrar con los puntos positivos, yo creo que en general las actuaciones estuvieron muy buenas, tanto las víctimas como Evan Peters, como el padre de Jeffrey Hammer, yo creo que estuvieron muy bien. Y esto acompañado con la estética de la serie está muy bueno. Llega un momento en un punto de la serie en el que vos ves una interpretación tan real, digo, si vos ves los documentales que hay de Jeffrey Hammer, y puntualmente voy a citar este que me parece muy increíble, que es cuando Jeffrey Hammer, en la vida real, digo, está dando su discurso en el juicio sobre de que siempre quiso morir. Evan Peters lo dice tal cual lo dijo Jeffrey Hammer hace más de una década. O sea, es increíble el realismo que tiene la serie en ese sentido. Ahora, ¿dónde está el problema de la serie de Jeffrey Hammer? ¿Por qué es controversial y por qué es polémica? Primero, obviamente, hay que partir de la base de que este caso, esta serie, está basada en un caso real, algo que de verdad pasó, de una persona que de verdad existió, y víctimas que de verdad existieron. Y familiares de esas víctimas actualmente siguen con vida. Y ahí es donde está un poco el problema y la polémica y controversia que hubo alrededor de Hammer. En primera estancia, Netflix nunca se puso en contacto con el padre de Jeffrey Hammer para hacer esta serie. Nunca hubo ningún comunicado ni ningún mensaje. Simplemente la hicieron y la lanzaron. Y esto tuvo repercusiones graves en las víctimas. Hay algunas que han llegado a decir públicamente de que esta serie les ha hecho revivir momentos muy traumáticos de su vida y con razón. O sea, imaginen que te matan un familiar, un asesino en serie, sacan una serie y no te avisan de que van a poner a tu familiar en pantalla y que te van a representar a vos también en pantalla. O sea, estuvo muy mal de parte de Netflix no ponerse en contacto con las víctimas de ese lado. Porque Netflix parte de que esta serie no es solo para contarte cómo fue Jeffrey Hammer y cómo se formó y cómo se convirtió en el monstruo que terminó siendo, sino que también te da perspectiva y crear conciencia de parte de las víctimas y decir, esto no solo se trata de Jeffrey Hammer, no hay que ponerlo en un pedestal, sino que hay que pensar que hay gente que esta persona le quitó la vida y hay familiares detrás de esas víctimas. Pero al mismo tiempo es contradictorio porque Netflix no contactó a las víctimas para realizar esta producción. Y ni siquiera tuvieron el gesto de por lo menos ponerse en contacto con el padre de Jeffrey Hammer, que es un señor que actualmente sigue vivo y que les puso una visión. Una demanda a Netflix por daños y perjuicios porque imaginate que te hagan revivir con una serie todo lo traumático que fue lo que pasó alrededor de Jeffrey Hammer. Es un montón. Si esta serie fuera directamente un personaje creado o inventado por Ryan Murphy, por ejemplo, no hubiera habido tanta controversia en relación a esto de la perspectiva de las víctimas porque es una contraíx. Literalmente el juicio de Jeffrey Hammer está fríamente parecido a la realidad, o sea, es como una copia mejor grabada y producida que el juicio de la vida real. Es escalofriante lo bien que está hecha esa parte. Y bueno, esta es la parte en donde voy a intentar no liberar toda mi bronca en el video, pero bueno, vamos a la parte que me molesta, que esto en realidad no es solo de la serie, sino que es a nivel como sociedad. En los capítulos finales, que en este momento no me acuerdo si es el 9 o el 10, cuando Jeffrey Hammer entra a la cárcel y le empiezan a llegar cartas de fans y le empiezan a llegar plata y dólares por autógrafos y cómics hechos por él, es literalmente una crítica a la sociedad. En la época que pasó todo esto, Jeffrey Hammer era faneado. Y hay personas que a raíz del estreno de esta serie empezaron a hacer TikToks y videos como romantizando a Jeffrey Hammer y diciendo pobre pibe, no merecía nada de lo que le pasó. Pero no solo edits de Evan Peters, que entiendo que hagas un edit de Evan Peters porque yo qué sé, te puede gustar físicamente el actor, pero están hablando de Jeffrey Hammer de la persona posta, o sea, de la persona que existió y murió y mató gente, no estaban hablando de Evan Peters. Eso me recordó mucho al caso de este asesino en TikTok, este que tenía el pelo negro y rosado, que había un montón de gente faneándolo, una locura, o sea, era increíble la cantidad de TikToks que venía de esa persona y es como, es terrible que se idolatre a ese tipo de persona. Digo, el caso de Jeffrey Hammer llegó a tal escala que la gente lo usa como esfera de Halloween y es como, no gente, o sea, no, no, no. Entiendo que Netflix pueda contradecirse sobre esto de que quería como dar perspectiva de víctimas, pero no consultó a las víctimas, pero tampoco es para andar romantizando a un asesino en serie, o sea, obviamente no está bien. Y a ver, sacando de lado lo buena que puede ser la serie, que a mí me gustó, ojo, la serie está buena. Yo pregunto, ¿qué necesidad tenían de hacerla? Porque si no estoy mal, en Netflix ya había un documental de Jeffrey Hammer y además aparte hace poco sacaron otro que es lo de las cintas de Jeffrey Hammer, ya había un montón de material de Jeffrey Hammer, o sea, ¿qué necesidad de sacar la serie, no? Porque, repito, el problema no es que la serie sea mala, la serie es muy buena, el problema es lo de que no consultaron a las víctimas y de que la historia es un hecho real, o sea, porque si esta fuera una historia creada por Ryan Murphy o por otra persona y Ryan Murphy la dirigía, capaz la serie hubiera tenido más puntos a favor y no hubiera pasado por toda esta controversia y por todo este tema de las víctimas, que es muy grave, o sea, imagínense que hagan una serie recapitulando momentos trágicos y traumáticos de la vida, es horrible. El otro punto de vista de crítica social que nos plantea la serie es que a Jeffrey Hammer se lo pudo haber detenido muchas veces y recién fue detenido cuando mató a 17 personas, boludo, o sea, fue un montón. La vecina llamó muchas veces a la policía y no le creyeron, había testigos de personas que decían que Jeffrey Hammer estaba haciendo cosas raras, pudo haber sido detenido muchas veces y no fue así por el tema de cómo era la homofobia y el racismo en esa época. Se puede llegar a entender que la gente romantice asesinos que son ficticios, pero en este caso estamos hablando de una persona que de verdad existió, o sea, es grave el tema del fanatismo en este caso. Y también entiendo que la serie haya exagerado algunas cosas y haya agregado y quitado cosas de la historia real para darle un producto de consumo al espectador, eso lo entiendo. Pero aún así es grave que la gente romantice a Jeffrey Hammer. Así que en conclusión, ¿recomiendo la serie? Sí. La verdad que a mí me gustó mucho, quitando el hecho de que fue una historia de la vida real y que hay cosas que pueden estar exageradas y que faltan de la historia o se agregaron para que sea un producto audiovisual que la gente quiera consumir, la serie está muy buena. Y obviamente no hay que romantizar a Jeffrey Hammer, creo que eso está más que claro. Así que bueno muchachos, sin nada más que decir, yo soy More y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau.